Buen día, Jan Márquez, bienvenido a Guatefútbol. ¿Cómo tomarán ese partido decisivo para las aspiraciones de Guatemala de continuar en esta eliminatoria? Sí, es un partido importante para nosotros, hay que tomarla con mucha seriedad, con mucho compromiso de querer hacer un buen juego y lograr ese resultado que necesitamos. Así que bueno, estamos a poco de este partido importante, así que estamos con ese compromiso, con esas ganas de conseguir la victoria y que nos haga seguir en esta fase eliminatoria, que sabemos que tenemos que ganar y ganar. Así que esa es la mentalidad del grupo, esperando que podamos hacerlo. Después de ver los videos, ¿qué es lo que ha platicado el técnico Walter Claverie sobre eso? Sí, algunas fortalezas y algunas deficiencias que tiene el rival. Sabemos que tienen extremos muy rápidos y bueno, su delantero es muy corpulento, es un muy buen pivote, así que hay que estar atentos a la segunda jugada, a las jugadas que él pueda bajar a la gente que va de frente. Y bueno, también tienen algunas deficiencias, sus laterales por ahí son un poco distraídos y se les gana muchas veces la espalda, así que bueno, son cositas puntuales que se han manejado, pero en líneas generales creemos nosotros que podemos hacer un buen partido, a pesar de que no va a ser nada fácil, estamos convencidos que podemos ganar. Si llegaras a comenzar en el lunes titular, ¿cómo analizas la presión para ese compromiso? Yo creo que presión siempre hay, hay que concentrarse y pensar en lo que puedes hacer bien, en lo que puedes aprovechar y empezar a ganar. Sabemos que tenemos que trabajar bien el partido, que es un partido muy importante, pero bueno, hay momentos en los cuales se da mucha adrenalina, hay que mantener la calma, hay que ser un poquito fríos, así que bueno, ya el momento del partido te lo va a ir dando, pero siempre todo pensando a poder conseguir el resultado que necesitamos. ¿Qué porcentaje de probabilidades visualizas para ganar el partido de mañana ante Trinidad? Yo la verdad lo veo como un 100% de posibilidades de ganar, lógicamente hay las otras dos posibilidades, de empatar o perder, pero para nosotros está el ganar o ganar, así que todo el grupo está mentalizado de que podemos conseguir la victoria y que vamos a hacer todo lo posible por lograrlo. ¿Qué puede esperar la afición de parte de ustedes para ese partido? La verdad es que mucha entrega, mucho sacrificio y bueno, ojalá que podamos darle una alegría y que podamos sacar el resultado que necesitamos. Esperamos que todos hagamos un buen juego y definitivamente eso es lo que esperamos nosotros y espera toda la afición, así que ojalá que después del mismo podamos estar todos satisfechos que se haya logrado el resultado que necesitamos. Muchas gracias, Che.